Esperaos, ¿os acordáis ayer o hace un rato? No sé, creo que voy a subir los dos vídeos el mismo día ¿Os acordáis cuando jugué con Mario? En Giyake, pues ahora voy a jugar con Demente Que decía que era muy malo, que el hombre mira, tiene ahí un iconito Con un muñeco con hojas de Parece Cosas malas Y no sé, vamos a ver si lo pillamos en su punto O lo pillamos fuera de punto Vamos ya en una partida en Nuketons lo más rápido posible Conforme los de silencio va a empezar el show He estado hablando con ellos y lo sé, silencio de golpe Dejo en la descripción el vídeo que he subido antes Que es la primera parte donde juego con Mario Y nada señores, pegadle el like Y suscribiros si queréis más vivientes de este estilo Y vamos a ver Ya A la A la playa de Sevilla Joder puta, tío, con el muerto Demente 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 Pero es muy bueno Pero es muy bueno porque tienes más Escúchame, eres prestigio maestro En siete días Eso no es nada Soy yo mejor, hombre Soy yo mejor Pues ahí pone siete días Y encima estoy viendo por aquí Que matas a tus rivales y a tibiazos en la cabeza Estoy viendo también Hombre, aquí sale que te pegas un tibiazo a uno en la nuca Digo yo que será Bueno, siete días Claro, eres un pro, cabrón Miren El Jackie Chan este El Jackie Chan de Blackwood 2 Pegando patadas a la millita por ahí en la nuca Para reventarnos Jackie Chan Tío, claro, no saquen las patadas esas Es que a tibiazos me ganas seguro Con el tibiazo que le has metido al que tienes ahí en la foto Demente Tienes un tío ahí en una foto Que tienes en tu perfil Tienes un tío que le has metido un tibiazo en la cara Y lo has matado Sale cayéndose ¿Sabes lo que te digo? Demente Sí, sí, sí Que le has metido un tibiazo en la cara A mí no te me acerques Conforme te me acerques Y ya está, vaso de rollos, tío Ojo, si estoy grabando un vídeo Y se me han suscrito Chichit y Mai Muchas gracias, máquina Eh, que te veo Que te veía con la patada Te veía que te acercabas peligrosamente El canto de la gacela El canto de la gacela Que se llama eso, tú Hace el canto de la gacela Eso no lo hago yo Eso lo hace un personón Eh, pero como estás tan loco Tirándome cuchillazos Joder, macho No vea, ¿no? El rebote la ha dado En el tobillo ¡Eh, malaguete! ¿Pero eso qué es, Demente? Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien, Demente ¡Que me estoy volviendo loco! Hasta yo saltando, tío ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! Pero cabrón, dale a través de la pared Que él me puede No me dispare de través de la pared Que me mosqueo, eh, Demente ¡Que me vuelvo loco! ¡Mira, mira, mira, mira ¡Demente! ¡Esto me fue de rebote! ¡Cómo ves, así me voy a enfadar! ¡Demente, Demente, que te veo! ¡Que te veo! Me cago en la leche, Demente Que me estaba poniendo nervioso, eh Que me has hecho sudar, cabrón Que me has hecho sudar No me dispare de través de la pared ¡Que loco! ¡Ah! ¡Demente! ¿Está bien ya o no está bien? ¡Estás loco! De rebote, tío ¡Uy, ahí hay un rebote De donde estaba de puta madre, eh? Yo soy Y has calentado con el otro, ¿no? Ahora mismo tienes que reventar ¡No me la sabía, esa, tú! ¡Oh! ¡Dios! ¡Estás demente! ¡No sabía, tú! Todos los días aprendo algo nuevo Dedícame... Dedícame una buena ¡Yo estoy más loco que tú, Demente! Dedícame una guapa ¡Esta! Esa para ti ¡Uf! Me rebote, como me gusta la vida ¡Ja! ¡Ja! ¡Demente! ¡Píllame! Píllame el ano Porque no llegas ¡Usa! Me he quedado sin balas, Demente ¡No me la líes! ¡No me la líes! Pero, ¿cómo que vas a ser franco, Demente? ¿En qué habíamos quedado? Nada, Demente No te oigo Se te ha apagado el micro Demente, mejor juega a Franco, ¿eh? Demente Demente No, no, no te dejes ganar, ¿eh? Me parece que te... ¡No te, no te dejes! ¡Me cago en la leche, Demente! Demente Me cago en la leche, Demente Voy a hacer una foto de calpicha Para que te haga un millón Con el balístico ¿Cómo que me has hecho una baja, Demente? ¿Tú estás loco, tío? Mira, mira Mira, una foto para... Yo estaba convencido Estaba convencido, Demente, tío ¡Ja! ¡Mierda! Ya, ya, me... Es fallar una... Y tener que fallar... ¡Ja, ja, ja, ja! La que la has dejado ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, bien, Demente, bien, joder! No, macho No sabes ni cómo me ha matado, Demente ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Es rebotar en una planta de Tomajao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime! Tienes un pitbull, ¿no? Como el pez... Un roll-bailer americano Perro de... Es perro de... De caza A los jabalíes lo usaban en Rusia Aguanta muy bien el frío ¡Ja, ja, ja! En mi Instagram hay fotos con mi perro Por si alguien lo quiere ver ¡Rito, majo, barra, baja, y... Es un perro No sé, ya, ya sé, ya sé Ya, pero la gente que igual está viendo el vídeo no lo sabe Demente, se te está yendo de las manos la movida, ¿eh? Se te está yendo de las manos la movida Cuando me he dado cuenta me has hecho ya cinco bajas Perdón, tres bajas, Demente Yo creo que no habíamos quedado en eso, ¿eh? ¡No habíamos quedado en eso, Demente! No habíamos quedado en eso Me voy a tener que quitar la chaqueta Lo que pasa es que no quiero porque no tengo abajo camiseta, ¿sabes? Y... ¡Ja, ja! ¡Ja! No, 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 no Vale, Demente Me viene ¿Qué haces ahí, Demente? ¡Falta respeto! ¡Ja! ¡Dale aquí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Está bien, Demente, está bien! ¡Eso está bien hecho! ¡Dios! Yo iba a acabar la partida que no era lo mismo, tío Estaba flipando al verlo salir Digo, no puede ser que le vea a limpechar Ese he tomado Ese sí Pero no Pero a veces no Así que tengo que venir ahora por aquí y hacer No, qué pena, tío Pero da igual Porque igualmente desde aquí lo puedo hacer ¡Pum! ¡A gira! Estoy solo un niño Estamos a tiempo de... ¡Ah! Vale 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 Esto es como... No hay pales a través de la pared ¡Te gusta! ¿Qué te gusta, Demente? ¡Te gusta, Demente! ¡Te vayas de las manos, Demente! ¡Eeeh! 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 ¡No, míllame, tío! ¡Ya no vale la pena! ¿Ya no vale la pena el qué? ¡Es cansado! Pero si el... Pero me tengo en el Frank, Demente Que se das algo mejor Con el balístico ¡No! ¡No jodas! ¡El chico que mate! ¡Coño! ¡Ah! Está 100, ¿no? Sí, a 100 puntos Vamos Si nos tiramos aquí todo el día Yo conqué esta 20 Y pegarle un balístico por ahí encima ¡Me conformo! Que... Que está haciendo el... Ah, sí, 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 sí Ah, qué alto lo he tirado Porque en públicas Igualmente son 100 No 30, ¿sabes? ¡Cállate, pero no! Venga ¡Dios! ¡Qué! ¡Qué pepino que se ha llevado mi compañero el Demente! Está muy loco, ¿eh? ¡Qué pena que no hayas sido... De pleno Un reno me pegó la pared y se lo come Pero ya mismo, mira Y esto también, mira Tiene hambre el Demente ¡Cómetelo! ¡Qué es el que hay que se! ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate, Demente! No hace más que... Te acerca mucho, ¿eh? Quiere meter patadas Es que solo sabes ganar con patadas, Demente El Jackie Chan de las partidas De las privadas Eso es lo que pasa cuando te dan un franco, ¿eh? Solo tantas patadas, tantas patadas A 7 días A nivel práctico, maestro Normal, Demente Joder, macho ¿Para qué pones la vida haciendo? Pues para que la gente aprenda a disparar bien al pecho, Demente ¿Para qué va a ser? En pública ya están 30 ¡Cállate! Eso es, Demente ¿Cómo está en pública? A ver Tío, Mario Ponte en mi cámara Y mira si le entran las varas Venga, va Pero apunta bien, Demente Es que yo no tengo la culpa, tío Yo tengo la culpa, ¿no? ¿O es tuya? ¿Cabrón? No, macho ¿Para qué...? El de la cabina ¡Ja! Uno, dos y tres Ahora Hay un rebote en el columpio, tío Pero es muy chungo de ahora, ¿eh? En la vida intenta hacer un rebote en el columpio Guau, pues yo A mí me suena A ver que hay un... ¡Ah! ¡Eh! ¡Se ha acabado! Sencillito, Demente Estaba ya alargándose la cosa, tío ¿Está bueno a la privada, Demente? Está bien, tío Joder Has quedado 20-10, tío Está de lujo No es que yo sea aquí el pro Que a mí... Yo también he quedado muchas veces así Jugando contra gente, ¿eh? Que me han metido en paliza, Demente Pero ha estado bien, tío Ahora no la echamos, va Vamos, un segundito Un segundo, tío Seguro que sí, hombre Claro que sí Y contra quien quiera, señores Ya sabéis Siempre que me veáis por ahí Diciendo quien quiere uno para uno Pues es que os voy a echar uno para uno Y seguramente sea para un vídeo como este Sencillito, en 2.0 Y para todos los públicos Así que nada Si os ha molado Pegadle like Suscribiros Pueden venirse privadas Mucho más potentes Veintes a ceros Con super killcamps Y poco más Seguidme también en Instagram Raidtomajao Para ver fotitos Con mi ropa Con mi perra Con mis historias Y demás Y ya está, señores Espero que os haya molado Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chao